La demanda competencial interpuesta por el gobierno es para poder conocer o dictaminar si realmente la presidenta puede ser investigada durante su gestión, según señaló el ministro de Justicia. Esta figura no es una figura reciente, es una figura de 1860, en la que se pretendió y se hizo proteger al presidente de la república para evitar que el presidente, en lugar de estar gobernando y trabajando por el país, esté recurriendo todos los días a responder las denuncias yendo al Poder Judicial y, además, en aquel entonces no había fiscalía. Entonces, esta figura ha sido recogida en diferentes constituciones, que la recoge también la Constitución del 93, que han hecho los fiscales de la nación desde el año 93 hasta la fecha. Todos, cuando había una denuncia contra un presidente, lo que han dicho es no podemos investigar, no podemos acusar, porque el artículo 117 de la Constitución ha sido interpretado que el presidente debe gobernar y que al final de su mandato todas las acusaciones y denuncias deben ser objeto de rendición de cuentas. Al final del mandato, lo que se ha interpretado a partir de esta gestión desde el fiscal de la nación es vamos a aplicarle el peso de la ley, no hay que dejarla gobernar. Entonces, lo que nosotros hemos dicho desde el Ejecutivo es aquí existen dos interpretaciones. Una que dice, te puedo yo juzgar, te puedo yo requerir, te puedo estar ajochando todos los días y la otra es, esperemos al final del mandato. Arán evitó pronunciarse respecto a la aprobada destitución de la exfiscal de la nación, Patricia Benavides. Entiendo que este es un procedimiento que todavía no ha acabado y que la señora fiscal de la nación de aquel entonces tiene la oportunidad de pelar, o recurrir o impugnar esta decisión, por lo cual yo no me voy a pronunciar, porque lo que no quiero es ni contaminar, ni mucho menos expresar una opinión adelantada sobre el proceso que ya... Lo que sí le puedo decir es que desde el Ejecutivo respetamos las decisiones de los organismos constitucionalmente autónomos y consideramos que en una democracia hay que hacerlo. Al tiempo único que se vienen dando iniciativas para que la justicia pueda ser más célebre, como la implementación de las unidades de flagrancia a nivel nacional. No se olviden ustedes que la justicia también tiene las vertientes de independencia, hay órganos constitucionales y poderes judicial y existen los organismos constitucionalmente autónomos. Lo que hacemos nosotros del Ministerio de Justicia en favor de la justicia es observar las leyes, proponer nuevas normas legislativas. Le hemos pedido recientemente al Congreso, como lo hizo la vez pasada, facultades legislativas y creemos que con el aporte que hemos dado entre noviembre y diciembre hemos colaborado con el sistema de justicia. Nuevamente estamos pidiéndole al Congreso que nos facilite la oportunidad de otra vez contribuir con normas. Pero no solamente están las normas, articulamos, coordinamos con el Poder Judicial. Por ejemplo, uno de los grandes temas que hemos abordado con el sistema de justicia es las unidades de flagrancia. Como ustedes saben, hay muchos de estos delitos en los cuales los delincuentes son rápidamente capturados por la policía y en los sistemas de flagrancia lo que se hace es que se procese rápidamente y evitar los largos juicios que habían antes, así que también estamos sensibilizando a la Fiscalía de la Nación y a los fiscales para que actúen coordinadamente con nosotros. Esa es nuestra tarea. El ministro indicó que se ha dispuesto el presupuesto que compete a su sector para poder iniciar el trabajo en esas unidades, pero otras entidades también deben poner de su parte. Gracias. 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 Gracias.